Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Estamos en un pack opening, como veis, de esos sobres especiales que nos trae FIFA por Halloween Esos sobres screen, o como le quieran llamar, con jugadores así bastante especialillos Y que vamos a probar a ver si nos sale algún caminante, algún if, alguna cosa, alguna carta también propia de Halloween Claro, lógicamente, para eso está, y que mejore un poquito nuestro equipo, que falta nos hace, nos hace mucha falta Empezamos con Vieiriña, bueno, medio 81, no es gran cosa, la verdad, no es gran cosa, son sobres jumbo Veis ahí que hay jugadores a punta pala, nada reseñable, contratos también, que debo tener 300 y pico contratos, que es una pasada Y aquí nos sale Marvartra, medio 81 también, o sea que tampoco es que sea la re hostia, pero bueno, más madera, más jugadores Nada, tampoco, nada, 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 todo para el club, todo para el club, porque a ver que podemos vender Y a ver que podemos meter en las Squad Builders, que es algo que no suelo hacer mucho, pero bueno, alguna haré Alguna haré, y seguro que, oh, mis moneditas, que nunca vienen mal Alguna haré y seguramente la traiga al canal a ver si os convence, a ver si os gusta Y si es así, pues nada, pues haremos vídeos de Squad Builders, ya que soy tan cojo jugando, que por lo menos la Squad Builders, como no hay que jugar Se tapa un poquito el poco talento que tengo Aquí tenéis, bueno, este jugador que lo vamos a vender No, 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 pero ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Dale bien, dale bien, dale, venga Venga, fuera este, el jugador del Swansea Y seguimos, vamos a por otro más 300 FIFA Points También son caros los sobres, eh Son caros Son carillos, venga, va Italiano Del Nápoles Giorginho Aún si tocar un Hamsic o un Callejón, pues, mejor era, pero, es que Moretti, Moretti Este es una leyenda, debe tener 40 años, este jugador del Valencia hace la hostia Bueno, es que, son unos sobres, la verdad es que estoy viendo que son unos sobres de mierda Como casi normalmente suele sacar EA Sports a estas alturas Cuando te team a 300 FIFA Points Por estos sobres, normalmente no te sale una puta mierda Y a mí lo único que me ha salido es un Modric Un Modric caminante, es lo único en todo lo que llevo de FIFA Otro sobres más Del Leverkusen ¡Tah! Es un joven jugador, que es un buen jugador en la realidad, pero que tampoco No aporta nada Sidney Del Depor Juan Miguel de la Sociedad Y tampoco más Tampoco más Otras mil monedas Debe ser para que no me enfade mucho Me mandan monedas Me mandan monedas Kiyotake, que ya lo tengo repetido Desde el Sevilla Y a vender Como manda la tradición Vamos a colocarlo por ahí Y todo para el club Y luego después ya haremos limpieza Y ya colocaremos todo donde hay que colocarlo Seguimos Seguimos Vamos a abrir más ¡Ojo! Nada, nada, nada Nada, Cuagliarella Cuagliarella Que fue un buen jugador en su día Pero que ahora Bueno, no Nada 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 bueno Nada bueno Estaba Gabriel Paleta Yoshi Altidor En el estadio Que Bueno Nada, nada Chicos Nada Que estos sobres Que no Que no Que no Que no Que no invirtáis en estos sobres Que no Bueno Si Si luego sale un Un caminante guapísimo Y luego reís de mí Pringao Que no ha sacado nada Pues eso que Es lo que Es lo que toca Es lo que toca Nunca he tenido suerte en el NBA Ni en el FIFA Y esto Este año no iba a ser más Otro sobre más Brasileño Joder Pero, pero ¿Qué es este? Yo, ciño Bueno, sí Sé quién es Porque ya lo tengo Ya me ha salido repetido Y todo Joder Dennis Boyko El portero del Málaga Funes Mori Joder, leyenda Funes Mori Como veis ahí Me toca repetir Lo que es que Lo único que tiene Bueno Yo a Ocinho Es que tiene 92 de ritmo Que no está nada mal No está nada mal Si queremos hacer un equipo Así de jugadores Chetadísimos En velocidad Pues Es a tener en cuenta Este brasileño Que creo recordar Que juegan en Rusia Creo que no recordar Que juegan en Rusia Bueno Esto se va Se está terminando ya Se me están terminando Los FIFA Points Y voy a abrir este sobre A ver Argentino Delantero Y Cardi Joder Palacio Tío Me toca Rodrigo Palacio Ya lo tuve en el FIFA 16 Y una puta mierda Celso Borges Joel Robles Y para de contar Y para de contar Este Del Alavés Que también ya lo tengo Para hacer algunas Cuad también Y lo resto Y Dendelianza Nada, nada Nada chicos Nada Nada de nada De nada De nada Estos sobres Que no he tenido Ninguna suerte Como me quedan Apenas 100 FIFA Points No me da Para abrir este sobre A ver si ahora Me va a salir algo Ya sería la leche La leche Nada Irlandés Ay no No es irlandés Cojones Hostia Que sorpresa Bailey Y me confundí Con la bandera Me he confundido Con la bandera Bailey El jugador de Villarreal Medio 82 Central Bueno Está bien Para hacer una Una escuada ahí De la Premier Está muy bien Es que al final En el sobre más Cutre Te sale un jugador Bastante decente En el resto Todo mierda Bueno chicos Hasta aquí esta apertura Espero que os haya gustado Si queréis ver más aperturas Ya sabéis Un like Comentarlo Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Desde espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah, qué bonito Es el plaz Suscríbete para más vídeos Como este Uh, huh Uh, 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 uh Te movemos, si supiera el vídeo